La historia tiene sus caprichos. Cinco fueron los días transcurridos en aquel septiembre de 1957, cuando el comandante Julio Camacho Aguilera dirigía las acciones contra el régimen de Batista. Cinco los héroes de la lucha contra el terrorismo, que vino a homenajear durante la campaña internacional de solidaridad por su liberación. Como en aquella sublevación popular armada, el Cinco sigue haciendo justicia a su significado, libertad, y para ambas causas, Martí, inspiración, ideal común. Nada más cubano, nada más semejante a los significados atribuidos al número cinco, acción e inquietud, espíritu visionario. Ambos entrelazaron dos etapas de nuestra historia en esta exposición del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Cienfuegos, allí donde con 24 carteles hoy esparcidos por todo el mundo, se inició una jornada internacional para que junto a sus hermanos René y Fernando regresen Gerardo, Antonio y Ramón. Y el guardián del sitio, tal como los representara utilizando tierra de esta isla, el artista cienfueguero Santiago Hermes, con el machete y la pluma, exigió, como en la epopeya de aquel cinco de septiembre, para los cinco, justicia. Ismari Barcia, Notisur.